Ministro, ¿qué se piensa acerca del aumento de robos que hay en Piriápolis en este último mes? El jefe no me ha dicho que haya habido un aumento, me ha dicho que está en la cifra que ha habido normalmente. Han entrado a casas de noche con la gente durmiendo y asaltos a mano armada, una ferretería, por ejemplo. El jefe me ha dicho que está dentro de lo que ha pasado normalmente. ¿Cómo piensan compartirlo? Lo acabo de decir, es todo lo que dije que si va a ser es la forma de combatirlo.